El tema del plan calor, bueno, ahora que volví estoy definiendo y resolviendo urgente porque bueno, el proveedor anterior que había ganado la licitación es como que nos dejó ahí con un barrio parado, donde bueno, no entregó más la leña, entonces hoy está perjudicado ese barrio, así que hoy quiero darle respuesta y solución a eso para que se termine con el barrio adentro del plan calor. ¿Se buscaría otra alternativa, Fabiana, proveedor? Sí, porque la verdad que uno buscó la forma más práctica, más rápida para que el plan calor se terminara en tiempo y forma y la verdad que esto molesta porque nos dejó varados en la amistad del camino, ¿no? Y hay gente que hoy viene y nos reclama con justa razón a nosotros, pero bueno, había un proveedor que tenía que hacer la entrega y bueno, no sé la situación económica, no le dieron los números, pero bueno, hoy por hoy esas familias están esperando el plan calor, que bueno, el municipio tiene la responsabilidad que si estos proveedores no entregan hay que salir a buscar otro y en eso estoy, desde ayer que ya estoy en eso con el área de compra, así que esperemos que ya hoy tengamos a alguien para que termine hacer el plan calor.